¿Quiénes somos? Nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora. Entenemos malas noticias. Y aquí estamos nuevamente con Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, cómo andás? ¿Todo tranquilo? Sí, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Tema? Belgrano. Belgrano. Sí, mi superhéroe. O sea, en realidad es Amartín, me parece. Pero en los últimos años hay que admitir que Belgrano... Creo que tuvimos que... Hemos colaborado un poco en esa imagen de Belgrano. Sin duda. Creo que los últimos presidentes también se han preocupado un poco más. La sociedad entendió en el creador de la bandera que era algo mucho más que el creador de la bandera. Absolutamente. Un tipo que ha demostrado unos cojones interesantes, ¿no? Sí, además un tipo, un gran estudioso, un economista. Un tipo primero que habló en nuestro país de educación popular, educación de la mujer. Muchacho que... De una familia bastante acomodada, una de las más ricas de Buenos Aires. Si bien cuando él va a estudiar a Europa, a Valladolid, a Salamanca, a su padre le inician un proceso por defalco en la aduana. ¿Justo? Justo coincide... No, no, no. Si el padre estaba en cosas... No, completamente injusto. Completamente injusto. Domingo, Belgrano y Peri, que habían castellanizado su apellido a Pérez. Ajá. Lo embocan en una situación que no tiene nada que ver. Le embargan su fortuna. Es tremendo esto de que la familia eran 11 hermanos. Es una situación de miseria complicada y ahí se ve el valor de la madre que empieza a litigar sin tener, digamos, conocimiento jurídico. Pero se va asesorando. Y es muy raro que una mujer escriba en esos términos y, por ejemplo, llegue a hablar de bienes gananciales. 1788. El juez decía, ¿qué le pasa? Agradezcale que la escuchamos. Una señora. Y la verdad que finalmente con éxito, pero un poco tardío. Ah, recupera un poco. Sí, recupera la gente. Habían embargado... Pero la pasan mal. La pasan muy mal. Son una familia numerosa. Él en España tratando de ayudar en la corte para que ese proceso avance. Y, bueno, finalmente cuando llega la declaración de inocencia y la devolución del dinero, el padre había quedado muy afectado y muere al año siguiente. Pero él está... Bueno, él va a una gran universidad para que el momento no es Salamanca. Salamanca. Está en tres universidades. Una que se menciona poco y esto es interesante contarlo porque es una universidad de segunda, que es Oviedo. Entonces los historiadores no la mencionan porque queda mal, digamos. No la mencionamos. No, yo la menciono porque me parece que es una buena. No, yo no, no. Digo, los historiadores clásicos, qué sé yo. Claro, claro. Y eso es ridículo porque la verdad que la mayoría de los estudios los hace en Oviedo. Es una universidad de segunda comparada con Salamanca, que es de las primeras del mundo, pero es una buena universidad. Entonces la verdad que hay que decir que estudió en tres. Estudia, abogacía. Estudia, abogacía, exactamente, y economía. Y, bueno, él justamente en consonancia con la miseria familiar, él le dice en una carta al padre que no quiere ser doctor porque no hace falta. Ya con licenciado en derecho puede ejercer, que no gaste más plata. Y ahí es donde, bueno, él se recibe con medalla de oro y esto le permite algunos privilegios. Por ejemplo, un permiso papal para leer libros prohibidos, ¿no? Que es muy lindo el decreto papal que dice que puede leer libros prohibidos de economía salvo los de pornografía y pronósticos. Pronósticos astrológicos. La pornografía y los pronósticos astrológicos. Pero es interesante, una carta que manda él dice, esos se consiguen. Esos libros se consiguen igual. Tengo, 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 no tengo. Claro, esos estaban a disposición. Pero, bueno, lo más complicado era conseguir los libros de Rousseau, de Voltaire, de Montefi. Claro, que eran los que fomentan la revolución. Los pensamientos revolucionarios nacen de ahí. Esos no, estaban... Y el libro de Adam Smith, de Economía, ¿no? La riqueza de las naciones, que Belgrano lee muy arduamente. Los fisiócratas, es muy importante la influencia de estos economistas que decían que la riqueza estaba en el suelo, digamos, en las minas o en la tierra, en todo lo extractivo. Y hay una especie de mezcla en el pensamiento del graniano. Pero un poco liberal y un poco... Claro, y un poco la genialidad de Smith, en este libro de Riqueza de las Naciones, de Adam Smith, que dice, la riqueza de las naciones está en el trabajo, en la capacidad de transformar la materia prima. La materia prima estática hasta puede ser un peligro para un país. Pero no es el que establece también la división internacional del trabajo. Claro, un poco a partir de ahí, él dice que... No es que la establece, sino que la describe. No es que él decide que debe ser así. Sino dice, de hecho, hay una división internacional del trabajo, ¿no? Productores de materia prima, productores de manufactura, entre las cuales estaba Gran Bretaña, gran consumidora de materia prima para después venderle a esos mismos países su materia elaborada, ¿no? Entonces Belgrano plantea que hay que haber una especie de fusión, ¿no? En un país como el nuestro, él es nombrado por esta medalla de oro como secretario del consulado, un organismo que se dedicaba teóricamente a fomentar la industria, el comercio, y llega acá como funcionario colonial con la idea de hacer todas estas cosas, fomentar la industria, el comercio, incluso los seguros. Pero me estás hablando de una industria de qué tipo? Una industria que era rudimentaria. Digo, porque estamos hablando de un país muy encierne, con escasa población. La poca industria que había era la vitivinícola en Mendoza, la azucarera en Cuyo, pero él empieza a plantear la transformación local de, por ejemplo, de la materia prima, por ejemplo, lo que tuviera que ver con la cuestión ganadera, la cuestión agrícola, la producción de aceites, bueno, cosas que no consigue, pero él trata de incentivarlo. Por eso es el padre de la industria, el tipo que realmente piensa la industria acá, ¿no? Y vive en Europa hasta... 1794. ¿Y vive en dónde? ¿En España siempre? Vive en España, vive en España, está varios años ahí. Bueno, ahí sí se empapa de todo lo que está pasando en Europa, el pensamiento revolucionario, etc. Llega acá con todas estas ideas. ¿Por qué vuelve? Vuelve porque tenía que volver, porque tiene familiares y porque además quiere venir a trabajar acá. Y lo designan con este cargo de secretario del consulado, este organismo colonial. Es como ahora irte a Buenos Aires a vivir a Sudán, me parece, ¿no? Perdón, con todo el respeto. No, no, era tremendo. Buenos Aires era tremendo. Claro, digo, uno piensa en Buenos Aires desde 1890 en adelante. Sí, era una ciudad muy fea, muy aburrida, con poco esparcimiento, la Plaza de Toros, un teatro. ¿El colonial es el que está ahí en Megrano? No, era cerca de ahí, la ranchería, uno que no existe más. Bueno, poca diversión, digamos. Pero bueno, acá estaba la familia, habían agarpado por su educación, venía a devolver. Había que venir a devolver a solucionar el entuerto este que finalmente cuando él llega termina de arreglarse y empezar a trabajar por el país, digamos, ¿no? Un país que él imagina que todavía es una colonia, pero está pensando prospectivamente en las memorias del consulado que si vos las lees hoy tienen una actualidad extraordinaria. ¿Se mueve políticamente porque la burguesía ponía a sus jóvenes a trabajar en la política? Sí, de alguna manera sí. La idea de que esta colonia estaba estancada, que había que cambiar el sistema económico y social, que el monopolio español nos estaba asfixiando. En realidad nuestro principal comprador era Gran Bretaña, a quien le vendíamos y le comprábamos. Entonces propiciar el comercio directo, por ejemplo. Pero también cambiar el modelo, ¿no? Un modelo que Belgrano es uno de los primeros que plantea injusto. Habla de todos los rubros de la economía, la propiedad de la tierra, la educación. La educación la incluye él dentro de la economía. Él dice que un país se moderniza a partir de la educación. Y es algo muy importante, Belgrano, y poco conocido, es su interés por la educación femenina, que en esa época era directamente inexistente. En el mundo no había alguien que hablara a favor de la educación y la igualdad entre hombre y la mujer, ¿no? Vamos un poquito al physique du rôle, un tipo bajito, de voz aflautada. Bajito de voz aflautada, rubio de José Lestes, pintón, muy seductor. La leyenda de la homosexualidad tiene que ver con una novela histórica donde inventan un romance entre él y sus médicos que nunca existió. Era un nombre muy dado a las chicas. Bueno, porque hay una época, ¿no?, en la historia de los historiadores y en la historia argentina donde intentan ningunearlo un poco a Belgrano. Claro, esta era una manera, en un país tan machista como este, decir que era gay es arruinarlo, ¿no? En realidad, según nuestro criterio, no habría ningún problema, pero no fue verdad. Era un hombre heterosexual, muy dado a las chicas y despertador de pasiones importantes. Esa igual es una imagen de Belgrano de 1900 y pico, ¿no? Sí, la Belgrano gay es fin del siglo XX. Ah. Fin del siglo XX. No era así en ese momento. En realidad se lo ninguneaba por el lado militar y se dejaba de lado toda su gran obra de pensador, de periodista, porque fue fundador de los primeros periódicos de Buenos Aires, un tipo que escribía todo el tiempo sobre el futuro del país. Te digo, el que habla primero de los seguros, por ejemplo, un tema realmente novedoso, ¿no? Se mete en la revolución en 1810, la historia conocida de él, de su primo... Sí, Castelli. Castelli, gente brava, que dice, son jóvenes, bueno, nos vamos a plantar acá, si no se vota lo que nosotros queremos, invadimos el cabildo y tomá la decisión de decir, bueno, preparemos este 1810 para llegar a 1816. Sí, ya con un grado militar, porque había estado las invasiones inglesas. Un grado militar civil, ¿no? Sí, un civil, pero ya puesto a militar, con un grado de capitán que había adquirido en las milicias. Repará, ¿cómo un abogado se vuelve...? Porque mucha gente ingresa a las milicias durante las invasiones inglesas y va adquiriendo grado militar. Claro, él llega a un grado alto en Patricios, uno de los cuerpos más importantes, el cuerpo de Saavedra. Claro. Y eso hace que lo destinen a misiones militares complicadas, como la del Paraguay. ¿Pero era un estratega? O sea, no era San Martín. No, él reconoce que no, él va aprendiendo... De hecho, pierde un par de partidos. No, pierde Paraguay, que era imposible porque eran 6.000 contra 600. Pero es injusta la historia. San Martín los hubiese cagado. Pero bueno, él no sabía, estaba preparando, pero es falso que es un fracaso, porque Paraguay estaba planteando la sumisión al Consejo de Regencia, que era esto a que se negaba toda América a obedecer, esta manga de rufianes que estaban ahí en Cádiz, que eran súper colonialistas y que nadie quería obedecer. Y Belgrano logra que no, que planteen la independencia. Entonces, no es tan fracaso la misión al Paraguay, es un fracaso militar. En el medio, en el camino, hace un reglamento de los pueblos en las misiones que es impresionante, que Alberti dice que es un antecedente de la Constitución, donde habla de igualdad de derechos, escuelas bilingües, bueno, cosas súper modernas. O sea, estudia, viene, se mete en política, están las invasiones inglesas, se hace milico, va al norte, San Martín, vuelve. Sí, bueno, exodo de Eugenio en el medio, ¿no? Batalla de Salta y Tucumán, batallas tremendas. Una vida muy intensa, ¿no?, por la época. Una vida intensa, un tipo con múltiples enfermedades, dolencias, tenía una sífilis que le provocaba diferentes males. La sífilis de la época era muy común, no tiene que ver con su vida disipada o no, porque era muy común la sífilis. Y tenía trastornos que tenían que tener la sordera, problemas reumáticos, bueno, todo lo que provocaba la sífilis mal curada. Tenía hidropecías, o sea, se le hinchaban las piernas, corazón agrandado, muy probablemente paludismo. Bueno, tuvo una cantidad de enfermedades que le complicaban la vida. Hace estas campañas al norte, las derrotas a Bicapuja y a Yohuma, que son derrotas políticas, en realidad, porque él no quiere seguir hacia el norte. Y Rivadavia lo manda al norte como para que pierda, ¿no? Como para desprestigiarlo militarmente. Y esto se lo confiesa Belgrano a San Martín cuando se encuentran finalmente, como vos decías, en Yatasto. Y luego conviven un mes y medio en Tucumán. ¿Por qué San Martín entiende que es Belgrano a quien le dan la aposta, no? Bueno, a él lo mandan a reemplazarlo y meterlo preso por las derrotas. Él lee políticamente y lo discute con Belgrano que eso es una maniobra, que en realidad lo quiere sacar del medio. Entonces se niega a detenerlo. Y es más, conjuntamente con él, un mes y medio en Tucumán, arman el nuevo ejército, digamos. Y una academia militar modelo, en la nada, en las ruinas, lo van armando los dos. Ahí sí se ve la genialidad. ¿Y no había otro ejército que podría venir a buscarlos? No, no había nada. ¿Lo tenía San Martín o Belgrano? Tenían los ejércitos, claro. En la ruina total. Entonces, ahí la genialidad de San Martín arma esta academia, donde San Martín se autonombra profesor de historia, de estrategia, y van preparando cuadros de otro ejército. Y es donde San Martín deja un poco organizado eso. Y se va entonces a él a organizar el cruce y todo eso. Y Belgrano, él lo salva de ir preso y lo manda a una misión diplomática a Europa a buscar reyes, donde va con Rivadavia y tienen un montón de discusiones. La idea es traer un príncipe para el Río de la Plata. La misión fracasa rotundamente. Y llega al Congreso de Tucumán a contar un poco lo que está pasando en Europa, que todo el mundo quiere poner reyes, ya que van a poner reyes porque no ponen un Inca, dice. El gran proyecto incaico. También es una cuestión estratégica para ganarse el favor de los pueblos del norte, del Alto Perú, etc. Y el Inca candidato era el hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en España. Después de ahí, bueno, se le van a encomendar misiones de represión interna, que Belgrano, con muchas dudas, encara, a diferencia de San Martín, que San Martín decide no participar en la guerra civil. Y vendrá un final, bueno, muy triste, digamos, con una situación de miseria que tenía que ver con las deudas tremendas que tenía el Estado para Comprargrano, que no le pagaban los sueldos, ¿no? Y cuando lo reclama, lo ignora. ¿Hasta él deja plata para que se hagan unas cuantas escuelas? 40 mil pesos que serían más o menos unos 5 millones de pesos de ahora, ¿no? El reloj, la lápida es el mármol de una cómoda, y luego vendrá, bueno, más tarde, muy tarde el reconocimiento. Pero el día que muere Belgrano, que es un día muy triste, porque es el día de los tres gobernadores, un caos en Buenos Aires, hay tres gobernadores. Un suerte, después no pasó más. No, nunca pasó, no, ahí quedó, quedó nunca más. Y, bueno, pasa desapercibida la muerte, porque era tan el espelote que había en Buenos Aires. Así que después, bueno... ¿Edad? ¿A qué edad muere? A los 50, exactamente. ¿Todo esto lo hizo en... 50 años. Sí, en 30, digamos. Sí, en 30 de vida activa, 30 años de vida activa, muy intensa, amores muy fuertes, como el de María Josefa Escurra, que vale la pena, no para hablar de la vida privada, pero de una chica que tenía todo, ¿no? Que era la hermana de Encarnación Escurra, una familia millonaria, y que se enamora perdidamente de este hombre, y lo va a buscar al norte, ¿no? Y participa, acompaña en estos combates, queda embarazada, y, bueno, como era una deshonra, lo va a criar Encarnación con Juan Manuel. Será el hijo de Belgrano, lo cría Juan Manuel de Rosas, y le da el nombre de Pedro Rosas y Belgrano, ¿no? ¿Cómo Rosas? Atraviesa. Atraviesa a todos, ¿no? Sí, atraviesa a San Martín, un poco Belgrano, un federalista, un unitario, un carnívoro, un demócrata, en contra de Sarmiento, a favor del país, es rarísimo. El amigo de Alberti, por momentos, y finalmente Alberti... Definir Rosas es difícil. Sí, es un tipo fundamental, y Alberti, gran enemigo, termina conociéndolo en Londres, y se ofrece admirado a Gibri Zubigrafía, ¿no? El gran enemigo que termina siendo defensor de Rosas. Hay una segunda etapa, donde a Belgrano, ya muerto, le dan el lugar donde descansa hoy. El lugar donde descansa hoy ocurre un hecho vergonzoso, el presidente Mitre, el ex presidente Mitre, le encarga a dos ministros de Roca, que van a presenciar el traslado de los restos que... O sea, lo sacan donde estaban, para poner en el mausoleo que está en la avenida Belgrano, en la iglesia de Santo Domingo. Frente a la casa de él, él había nacido ahí a 50 metros, y ahí roban dos dientes. ¿Pero por qué? Porque lo quería como souvenir el general Mitre. El Richeri y Joaquín B. González tienen la triste emisión, la prensa, enemigo de la nación, le hace la denuncia, un escándalo, la revista Caras y Caretas también, una denuncia pública, una vergüenza, y lo tienen que reintegrar para ser depositado. ¿Ah, devuelvenlo? Sí, claro, un papelón impresionante. O sea, que ni eso, pobre Belgrano. Y hoy, bueno, hoy sí descansa ahí en Santo Domingo. ¿Por qué Belgrano no está en...? Debería estar... Bueno, no está, está muy bien, pero digo... Porque Belgrano está en Rosario, ¿no? Sí, por ejemplo, podría ser un lugar. Es un monumento tan lindo y tan reconocido. Podría estar perfectamente. Y aparte un lugar laico, pone, ¿no? Esto no deja de ser un templo católico. Pero bueno... Era católico. Sí, muy católico. Claro, muy católico. Tremendamente católico. Además, lo entierran con la mortaja de Santo Domingo, ¿no? Lo dejan ahí. ¿Durante un tiempo es reconocido, es venerado? Sí, relativamente, va a llevar su tiempo. Quizás está la biografía de Mitre en la década del 60. Ahí aparece otra vez Belgrano con más potencia. Pero siempre tratando de relegarlo al Belgrano militar, que tenía estas cosas de las derrotas que yo... Y olvidando mucho... Sí, hasta el oliviano de Belgrano hizo la bandera mirando el cielo mientras estaba culo para arriba, ¿no? Por ejemplo, claro. Claro, cuando en realidad es... Si estaba anulado, era gris la bandera. Claro. Cuando en realidad es una observación política mucho más grande la de Belgrano, es decir, celeste y blanco, que no nos van a romper la bola por mucho tiempo. Porque era el color de los borbones. Claro. Y nosotros nos deseamos dependientes de los borbones. Entonces, si uno ve los cuadros de Goya, como hemos tenido la ocasión de ver, es la bandera argentina, digamos. Claro, exactamente. Es una mirada política la de Belgrano hacer la celeste y blanca. Una estrategia. Un tipo con gran capacidad estratégica. Es decir, tenemos bandera, pero nadie nos va a molestar porque podemos decir, no, pero miren, es como un tributo, no se dan problema. Absolutamente. Y lo último interesante, quizás, la gran apoyatura de Güemes, ¿no? Es el tipo que lo banca a Güemes con lo poco que tiene. Verano y San Martín son los tipos que bancan a este extraordinario personaje que es Martín Miguel de Güemes. Uno de los grandes patriotas, sin duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y no hay competencia, porque no es que... Ni él y San Martín se hubieran peleado por un primer puesto, ¿no? Y la frase hermosa de Belgrano, yo no quiero ser un padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo de la patria, ¿no? Y creo que está bueno ese pensamiento. ¿Un buen libro para leer de Belgrano? Bueno, hay uno de Mario Belgrano, que es una biografía muy buena, y otro de Ovidio Jiménez, que son dos grandes libros, dos biografías muy importantes. Y, bueno, el clásico de Mitre, Historia de Belgrano, que también son tres libros que se pueden leer. Son todos grandes, hay que tener paciencia. En las ocasiones. Está muy bueno. Gracias, Felipe. Gracias a vos. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Espacio Publicitario. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible. El combustible.